Compañeras y compañeros, con el permiso de la mesa directiva. También saludo a nuestros compañeros del sector salud. Bienvenidos a esta que es la Casa del Pueblo y a nuestros compañeros del Congreso. La marca turística puede ser definida como aquel signo que sirve para diferenciar un destino turístico, dotándolo de características suficientemente distintivas para generar un mayor impacto en su difusión con el objeto de captar un mayor número de turistas en beneficio de la colectividad, lo que la hace un derecho de propiedad industrial de interés público. En este sentido, la función económica y social de estas marcas es muy importante en todos los países y destinos que subsisten del turismo, ya que forman parte de la imagen del buen hombre de los destinos más importantes, cumpliendo con la función de atracción del turismo mundial hacia ese destino y con ello generando una importante derrame económica que permea en beneficio de todos los prestadores de servicios de la industria turística. Es así que debido a que las marcas turísticas Cancún y Caribe Mexicano, propiedad del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y de la Secretaría de Turismo del Estado, se encuentran en estado de caducidad en los entonces 28 países de la Unión Europea, hoy 27, de acuerdo a las bases de datos de estos países de la Unión Europea y de Estados Unidos, por lo cual, de conformidad con el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicitamos, mis compañeros diputados y yo, a este Pleno, que esta proposición sea aprobada de urgente y yo de resolución, debido a que requiere de una atención y tratamiento prioritario e inmediato, dada la importancia y trascendencia que representan las marcas turísticas Cancún y Caribe Mexicano, que exponemos a continuación. Punto número uno, la marca Cancún. Con fecha 10 de diciembre de 1996, se celebró el contrato del fideicomiso entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en su calidad de fideicomitente, y el Ayuntamiento de Benito Juárez, en carácter de fideicomisario, así como del Banco Nacional de México, como fiduciario. Fideicomiso, que fue identificado bajo el número 160-366-1, conocido convencionalmente como fideicomiso Cancún. Con fecha 1 de septiembre del año de 1997, en el marco de la octava reunión del Comité Técnico del Fideicomiso, se falló la licitación de la marca Cancún a favor de la empresa THR Asesores en Turismo. Con fecha 27 de noviembre de 1998, a las 10.20 de la mañana, se presentó la solicitud de registro de marca Cancún, la palabra mágica, y diseño, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, misma que fue concedida el 26 de junio del 2000, bajo el número de registro 660-082. En el ejercicio de sus funciones, el Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún, tuvo a bien realizar acciones para la protección de esta marca Cancún, en los 27 países de la Unión Europea, en Canadá, en los Estados Unidos, siendo legalmente registrada de la siguiente manera. El 31 de agosto del 2009, se obtuvo la marca Cancún, en los 27 países de Europa, bajo el número de registro 6944961. El 1 de marzo del año 2010, la marca obtuvo su registro en Canadá, bajo el número 49817. El 9 de agosto del 2011, la marca obtuvo su registro en los Estados Unidos, antes que la propia marca País México, con el número de registro 49817. Es importante señalar que en el año 2012, a través de la Correduría Pública Nº 10 del Estado de Quintana Roo, se realizó el avalúo de la marca Cancún. Para dicho proceso, se utilizaron como base las marcas comunitarias, la de Estados Unidos, así como la de Canadá, y el primer registro base en México. Sin embargo, durante la administración anterior, la marca primigenia mexicana de 1998, así como los registros de la marca Cancún, en Estados Unidos y en la Unión Europea, se perdieron por una inadecuada gestión en el manejo de activos intangibles valiosos en esta entidad. Punto número 2, la marca Caribe Mexicano. El Estado de Quintana Roo, en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, ubicó la marca Caribe Mexicano como un aspecto prioritario en la promoción turística de los destinos de esta entidad federativa, tal como se aprecia a continuación, abro comillas, inciso 3.3.6, estrategia 6, fortalecimiento para la promoción turística. Fortalecer la promoción turística de los destinos de los mercados nacional e internacional bajo la marca Caribe Mexicano. Ese era el Plan Estatal de Desarrollo. En este sentido, Quintana Roo llevó a cabo diversos juicios federales en materia de propiedad industrial, argumentando la inversión privada nacional y extranjera para el sector empresarial que ascendió en ese momento a los 1.500 millones de dólares tan solo en el cuarto trimestre del año 2008, lo que equivalía al 34% de la inversión privada total generada en México en el sector turismo, que fue de 4.641 millones de dólares. Y en ese mismo trimestre, cuyo principal engranaje se manifiesta en los juicios, se sustentaba en la potencia de sus activos intangibles y la solidez de sus marcas turísticas. En este mismo procedimiento judicial, el Estado de Quintana Roo expuso que durante el ejercicio fiscal 2008 se invirtieron en promoción y publicidad de sus marcas a través de la Secretaría de Turismo del Estado y de los fideicomisos de promoción turística el equivalente a 20 millones de dólares de recursos públicos. Siguiendo con los argumentos vertidos por la entonces Secretaría de Turismo en los procedimientos federales, se señala que el uso de las marcas turísticas como Caribe Mexicano es de tal importancia para la actividad de Quintana Roo y de acuerdo a los números presentados por el entonces Secretario en enero de 2009, señaló que el turismo representó en el ejercicio fiscal 2008 el 70.8% del Producto Interno Bruto del Estado de Quintana Roo generando así el 35% de las divisas que por ese concepto recibió México. Es así que con fecha 5 de junio de 2009 el Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Turismo obtuvo el registro de marca Caribe Mexicano a la que recayó el número 706-65-154 en los 27 países de la Unión Europea. De la misma manera el 21 de septiembre del año 2010 la marca Caribe Mexicano obtuvo su registro mediante el número 385-0707 en los Estados Unidos a nombre de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo. y no fue sino hasta el 9 de marzo del año 2012 después de diversos litigios que se obtuvo en México el registro de la imagen institucional del Caribe Mexicano a favor de la Secretaría de Turismo del Estado con el número de registro 127-2758. sin embargo de la misma manera durante la administración anterior las marcas comunitarias de Estados Unidos perdieron su registro en las mismas oficinas. Derivado de la anterior y toda vez que las marcas Cancún y Caribe Mexicano se encuentran en riesgo en los 27 países de Europa así como en los Estados Unidos de Norteamérica nos permitimos proponer a esta honorable decimoséptima legislatura del Estado los siguientes puntos de acuerdo. Primero la honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo y a quien ocupe la dirección general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus atribuciones realicen las gestiones que correspondan a fin de recuperar los registros de las marcas turísticas Cancún y Caribe Mexicano mismos que caducaron en los Estados Unidos y en los 27 países de la Unión Europea y segundo remitas el presente acuerdo a las autoridades exhortadas para los efectos conducentes. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias diputado Hugo.